¡Aplausos! Esencialmente, perdona yo, y también a todos los políticos presentes, a mi amigo Juan, pero a la fundadora del núcleo del PT en España, la que fundó el PT, mi compañera de lucha, de batallas y gran amiga, Dinéa de la Ciudad. ¡Aplausos! Los fascistas y los demócratas. Aunque el otro bando no crea, necesita a Lula. Aunque no lo crea. Y Lula estará para todos. Es una decisión entre fascismo y democracia. No estamos eligiendo un presidente, no es solo esto. Estamos luchando por seguir teniendo derechos, seguir teniendo la comida en la mesa, que en los últimos cuatro años, esto ha ido atrás. Lula había borrado Brasil en el mapa del hambre mundial. Había borrado. Brasil ya no moría de hambre. Y ahora son 33 millones, si la memoria no me falla, de gente otra vez en la pobreza extrema. Eso es encontrar los atos de este genocida. Que a mí, la verdad, no me gusta ni nombrar. Yo intento no decir su nombre, porque no va a ser que me pille algo. No me gusta decir el nombre de este ser. Pero, ¿este hombre ha faltado? Bueno, la verdad es que no. Estoy contiendo, yo sonido. No ha faltado a la verdad. En su campaña decía exactamente lo que iba a ser en las elecciones pasadas. O sea, la gente no ha sido engañada. Decide que no es verdad. La gente le votó porque le quiso votar, porque excluía el PT. No está en PT. La cosa en Brasil era esta. Excluir el PT del panorama político de Brasil. Y eso, ¿por qué? Porque los ricos, los tres gatos pillados que hay en Brasil, de gente rica, porque los demás son pobres, es una clase media, pues esto que tienen para pagar su hipoteca, su carrito, su cochecito y poco más. Pero, con Lula, la gente humilde, la gente pobre tuvo acceso a la salud, a la educación. El hijo de la bañita, la señora que lavaba tu ropa, que planchaba tu ropa, que te hacía la comida. Ese hijo podía ir a la escuela, podía ir a la perestad y a la de muchas veces con mucho mejor nota que el hijo de la señora de la casa. ¿Sabes? Es lo que nosotros llamamos casa grande y sensada. ¿Se sabe dónde vivían los esclavos? Es donde estos derechistas de Brasil, esos fascistas, creen que los pobres, los indígenas, los negros, las mujeres, el colectivo debería estar. Son ellos que quieren dominar. Entonces empezó la campaña hace muchos años y resultó en el impeachment, en la moción de censura de nuestra querida y amada presidenta Dilma. Ahí empezó la derecha a crecer otra vez. ¿Verdad? Que han sido dos gobiernos de Lula, uno de Dilma y uno y medio de Dilma. Y se lo han quitado y su vicepresidente, el señor Temer, asumió el gobierno. Fue ahí cuando empezó la caída de nuestro imperio. ¿Verdad? El Brasil empezó en defenso absoluto, en picado, en picado. Porque era un país, Brasil, nos orgullábamos. ¿Me estáis escuchando? ¿Seré yo la que no me escucha? Todos estábamos orgullosos de ser brasileños. Tuviéramos el acento que tuviéramos. Estábamos todos. Éramos antes, por ejemplo, yo soy de Minas Gerais. Estaba orgullosa de ser minera. No, de Río de Janeiro. Estaba orgullosa de ser carioca. Pero antes de todo, éramos brasileños. Y ahora nos han dividido. Nos han dividido en nuestras propias casas. Ahora el amor lacra, lacra. ¿Qué hay en Brasil? Son los evangélicos. Infelizmente, la iglesia evangélica. Esta gente está, pues esto, apoyando a Bolsonaro. En mi vida le han visto nada igual. Nada. Nada igual, Serafín. Llegas ahí en los cultos que llaman ellos y la gente haciendo el símbolo del arma. Porque Bolsonaro quiere armar el Brasil. Cree que tiene que armar a la población civil. Ha aumentado el sueldo de los militares para tenerlos contentos. O sea, está preparado su terreno. En mi humilde opinión, por si acaso ganar una que estamos confiantes de que va a ganar, de preparar lo que sea un golpe de Estado o alguna cosa por el estilo. No voy a rezar a Dios que no soy católica, la verdad. Pero espero que eso nunca pase. En Brasil nunca hemos visto este odio que vemos por la calle. He estado allí hace mes y medio y es un odio lo que veis por allí. Mis propios hermanos, que infelizmente son de ese señor, del otro lado, me hablan con un recuerdo. Pero si estoy luchando por los derechos de los más necesitados, ¿por qué me decís eso? Pero es que mi empresa, tu empresa aquí, tú tienes dinero. Ellos no tienen para comer. ¿Sabes? Es esa conciencia de clase que no hay en mi país. Y ves a los puertos de hambre. Ahí apoyando a este señor y te la gente te queda mirando y un empresario vaya que vaya puede entender, está defendiendo sus intereses. Pero la clase más humilde. Pero claro, votar a este hombre, apoyar y matar, porque está matándolo. Nosotros no nos podemos poner una camiseta con la imagen de Lula, digo, simplemente el color rojo. Eso es verdad. Nos pegan palizas por la calle. A mí no me han pegado, pero nos pegan palizas por la calle. ¿Sabes? Son violentos. Nosotros, siempre digo yo, nosotros tenemos la razón, pero ellos tienen las armas. Es peligroso. El domingo ahora nos vamos a enfrentar a esta elección. Yo en realidad estoy muriendo de miedo. Yo ya apenas duermo. ¿Sabes? Por la noche me pongo a pensar, si gana este señor, ¿qué nos va a pasar? ¿Verdad, Tine? ¿Por qué quiere poner a sus ministros en los tribunales superiores de justicia? Quiere dominar también el poder judiciario. Y si lo hace, pues se acabó para nosotros. ¿Sabes? El ejecutivo, Mati, el judiciario, juntos no pueden, no deben funcionar. El ejecutivo también lo tiene él. ¿Sabes? Porque infelizmente la gente es capaz de votar a senadores como Damares. Sí. Ministra, sí. La ministra, que esa señora es capaz de decir barbaridades que nunca van a poder ser demostradas. Unas barbaridades, unas mentiras, unas cosas. y hacen sus campañas electorales en las iglesias. En las iglesias. Y además con el dinero público. Es nuestro dinero el que está siendo desviado aquí para tratar de las meriendas de los niños para hacer campañas. ¿Verdad, cosa que no nos dicen de Brasil? Y se nos ponen los pelos de punta de lo que está pasando allí. Es inacreditable, inaudito. ¿Verdad? Es horroroso aquí. Vamos a ver el domingo qué nos va a pasar. Y en ello estaremos presentes aquí en la casa de Brasil. Por suerte la primera bruta hemos ganado aquí en Madrid. Cosa que nunca ha pasado. Espero que el gigante despierte. ¿No? Y la gente pues tome conciencia de que todos tenemos los mismos derechos. Que Lula viene otra vez a devolver la esperanza que teníamos en su tiempo. De tener yo no pido para mí. Yo aquí vivo aquí y no pido nada. Pero hay gente que se está muriendo de hambre. Este señor ha negado las vacunas. Ahora el SUS el sistema único de salud lo quiere ahorrar de nuestro país. Yo es que hasta hoy no he podido entender cómo alguien vota a este señor. Pero lo están haciendo y en masa. La diferencia entre Lula y este señor son 5% ¿verdad? Pero lo que metemos son los votos nulos, blancos y los indecisos. Que esos de aquí al domingo si les pagan pueden cambiar. Eso es mi miedo. No sé si será de los demás pero el mío es este. Y además las amenazas continuas de un golpe de Estado. Yo veo mi país subido ojalá no sea así pero lo veo subido en una guerra civil. Espero equivocarme. pero en las últimas elecciones ¿te acuerdas de la OJT? Yo dije una cosa que vuelvo a repetir y infelizmente se ha pasado. ¿Quién gana el domingo? El Brasil ha perdido un montón. Infelizmente. Muchas gracias a todos. Bueno, yo sí que tenía una pregunta